Se puede ver, pues puedes ver, no se jaga, no se ve, no más se ve, sí. ¡El ángel! ¡Ángel! Ángel, con cuidado porque se quiebra el ángel. ¡El ángel! Sofía, no, 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 nada más se ve todo. Todo. Todo, sí. ¿Qué son los regalos? ¿Qué haces atrapada ahí? Sí, del árbol. Es que no te dejamos salir por allá. ¿Ya eligió su regalo o qué? Parece que sí, ya elegiste cuál. Ay, casi le caigo. A ver, Sofía, ¿cuál quieres? Ese, ese es su regalo. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Sofía, ¿eh? Sofía, nada más se ve. ¿Ese es ese, mamá? Elige otro. Estás emocionada que baila. ¡Uy! ¿Cuál regalo quieres? ¿Cuál regalo quieres? No, no, no. ¿Quieres más que el árbol? Estás viendo todos los regalos. A ver, acá hay más. Tienes razón. Mejor ver todos los regalos antes de elegir. Ese, ese es para ti. ¿Quieres ese? ¡Ah, ah! Ahí se deja, Sofía. ¿Quién? Sofía. El corazón, pero ahí va colgado, no se toca. Sofía, por favor, deje esa ya. Gracias, así déjalo. Nada más se vea. ¿Ese entonces es regalo? ¿Ese? Muy bien. Muy bien. Ese es para mañana. Ese sí es para mañana porque requiere construcción. Ven. Ven, ven, mira. Ven, Sofía. Ven, mi amor, ven, ahorita regalos. ¡Oh! Vamos a ver el regalo para Sofía. ¡Guau! A ver. Mira, siéntate, siéntate. Dice para Sofía, de Alexa, Jessica y Max. Ayúdame, ayúdame. Su cara. Es una cara de que, ¿qué es esto? Me encanta, te va a encantar este regalo. A ver. Te va a encantar, amor. Ay, la misma cosa que te compramos nosotros. Y tú nada y tu papá. Y tú nada también. Nada más es una cuestión de cuál vamos a devolver. Lo sacamos, a ver. Lo sacamos. De aquí, a ver. Tarde, ¿qué es lo que pasa? Ayúdame. Qué bien. ¿Sigues despierta, Sofía? ¿Sigues despierta o ya te dormiste? Porque son las 1.43 de la mañana, señorita. Sí, ya me te diste cuenta. ¿Tu mamá? ¿Mañana o terminante, abril? Sí. ¿Vas a ver? Sí. No, no. ¿Tienes paciencia? No, amor, no. No, no. Sí. Sí, de plano. ¿Todo quiere decir por tijeras? Sí. Y pongo más tijeras para él. A ver, Sofía. Ayúdame. Ayúdame.